Bueno, según él, hay una playlist para cada momento de la vida. Hoy le ha dado por insistirnos en que música y cocina hacen una buena pareja. A ver cómo nos lo explica. Arturo Paniagua. Cocinar. 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 Sí, sí, sí. Resulta que donde se puede comprobar mejor esa unión entre música y cocina no es aquí, a esta hora ya hace hambre, es en un programa de Movistar Extra llamado Menú Estéreo. Un musical une a dos bandas nacionales que además de tocar en directo sus canciones, cocinan un plato juntos, porque ser cantante no es incompatible con encender una vitrocerámica. No sé si lo has pillado, Bertín. Es una forma distinta de darnos a conocer a esas grandes bandas del underground de nuestro país que ya va por siete temporadas y en estos días además ofrece una gira de otoño que pasa por Mataró y por Lleida este fin de semana con Menú Estéreo. Viendo que esa música, esa unión entre música y cocina ha dado para siete temporadas, ha unido a más de 70 bandas, hoy vengo a recomendaros canciones para cocinar. ¿Vosotros os ponéis música para cocinar? Yo me pongo clásicos italianos y a Elvis. Yo cuando hago un arroz con bacalao me pongo sarandonga cachiviri cachiviri, pero según el plato pongo la música. Porque te anima. Tú optas por la tercera vía, ¿no? No, cocino en silencio. Me gusta cocinar sola y me gusta cocinar en silencio, pero puedes hacerme cambiar de opinión. Bien, por ejemplo, si vais a preparar una cena romántica, hay que inspirarse y a ello nos puede ayudar The New Raymond. Ahora tú no dejes que hable, te debo un baile y no una explicación. Canción original de la banda catalana Nueva Vulcano, interpretada por Ramón Rodríguez de The New Raymond. Ambos han participado en esa gira Menú Estéreo que hacemos aquí bajo el lema Movistar Plus On Fire. The New Raymond a punto de publicar disco conjunto con McEnroe y es uno de esos tipos de barba y camisa de cuadros que sabe cantarle a los sentimientos. Ojo, en esta sección de hoy también os quiero mostrar nuevos lanzamientos de esta última parte del año. Es música que, como Carlos Lozano en una boda, se está cociendo. Si queréis cocinar algo dulce, poned la canción más adorable del año. Soñé más de mil veces que eras mía, dice Thousand Miles, una canción con más de dos millones de reproducciones en streaming en un par de semanas, interpretada por Hamilton Leithhauser y por Rostam Badmanglich, que para los que no lo sepáis era el gran genio melódico detrás de Vampire Weekend. ¿Os da de vez en cuando por cocinar algo así exótico, picante? Sí, claro. Pues os tengo una canción ideal para esos momentos. Dan ganas de montar una conga en Malasaña con esta banda australiana llamada The Cad Empire. En noviembre les tendremos de visita en España presentando su séptimo disco. Os recomiendo verles porque en directo montan un carnaval lleno de jazz, ska, rock, ritmos latinos, en fin. Ahora en otoño, momento para preparar los guisos, para estar mucho rato en la cocina, reposados. Con el chup, 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 chup. Pues para eso, para un guiso hipster, os recomiendo esto. Nueva gran promesa de ese pop elegante y refinado. En alguna ocasión ya os hablé de ella. Se llama Banks. Hace unas semanas publicó un segundo disco titulado The Altar, que nos muestra por dónde van los tiros en la vanguardia musical. Cuatro millones de oyentes al mes en Spotify tiene ella. ¿Cuál es vuestro plato favorito a la hora de cocinar, no de comer? Lentejas. ¿Y paella? Yo, take away, teléfono. En esos momentos hay que inspirarse y ponerse una canción ahí que dé buen rollo y mucha energía. Como por ejemplo, esto. Fans de todo el mundo se grabaron bailando y Kings of Leon han hecho un videoclip con esas imágenes. Ellos han superado los baches de sus anteriores discos y hace unos días publicaron uno de los mejores discos de rock del año. El festival que les confirme me tiene a mí desde hoy mismo ya plantando la tienda de campaña. Bailando, bailando. Oye, también hay momentos de pizza congelada y cerveza. Muchos. Para esos momentos también hay banda sonora. En esta playlist, claro, también hay apuestas nacionales como Julieta 21, un proyecto que comenzó en el pop y se ha ido endureciendo gracias a esta mezcla entre rock y música electrónica. Ese calambrazo de disco sale a la venta este mismo viernes. Hoy no está Colubi. Así que os puedo preguntar, ¿para cuántas personas ha sido la mayor comida que habéis preparado? Bueno, pero está Corbacho. Pero está Corbacho queda igual. No, 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 no quiero hacerle Colubi. ¿Para cuánta gente habéis cocido? Venga, contesta, contesta. ¿Para cuánta gente? A ver cuántos éramos. El día del vídeo del Eibar, éramos cuatro, yo grababa. Madre mía. ¿Vosotras? Yo creo que para ocho como mucho. Bueno, sabéis que se necesita un... Yo nunca voy a decir más que Ana. Se necesita un ímpetu marcial para cocinar para mucha gente, así que para esos momentos esto os va a venir de maravilla. Llevo escuchándoles Días Sin Parar. Es un dúo sueco de guitarra y batería llamado Yo No Si. Esta canción, The Air Is Free, va a ser una de las grandes canciones del otoño. Mucho cocinar, pero también hay que fregar los platos después. Así que os he traído una canción animada para que la gente se ponga a fregar ahí, como de... Cantando, con un buen rollito, es esta. En Madrid está pasando algo. Esta banda es española, ellos se llaman Ten Bears y esta es su nueva canción. No les habréis escuchado, pero al tiempo. Esos chicos van a ser muy grandes. Y que vengan a likes, que venga. Tienes playlist, ¿no? Tengo una playlist, la dejo enlazada en nuestras redes sociales y también en nuestro perfil de Spotify para que la gente cocine con música. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!